Vamos a continuar con la profesora Chinchilla, seguro que muchos aquí conocéis a la profesora. Presento brevemente su perfil, es doctora en Economía y Dirección de Empresas y MBA por el IES, licenciada en Derecho por la Universidad de Barcelona. Es profesora de esta casa, fundadora del Centro Internacional Trabajo y Familia y titular de la Cátedra Carmina Roca y Rafael Pic de Mujer y Liderazgo. Es miembro de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras, forma parte de varios consejos empresariales y también ejerce como consultora en diferentes organizaciones. Destaco también diferentes condecoraciones como la Cruz de Oro de la Fundación Fomento Europeo y también es una autora prolífica. Entre sus diferentes libros destacó La Ambición Femenina, Integrar la Vida y el Último de la Mano de los Mejores. Sin más dilación, doy la palabra a la profesora Chinchilla. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Vamos a la segunda sesión. ¿Un momento? ¿Funciona? Sí. Vamos allá. Me preguntaba Álvaro si podíamos hablar esta vez un poquito de la base que está detrás de todo lo que estamos trabajando, del propósito hace tantos años y que ahora se ha puesto de moda y que todo el mundo habla de lo mismo, ¿verdad? El propósito es ahora la clave y la sostenibilidad también. Nos hemos dado cuenta, quizá por el COVID, quizá por otras causas. La realidad es que nosotros hace muchísimos años que hablamos del tema porque Juan Antonio Pérez López, el decano de nuestra universidad durante mucho tiempo, nos hablaba de que habría que dar un paso adelante sobre las causas de por qué los directivos y empresarios no estaban haciendo las cosas del todo bien. Y es porque su visión de la realidad no estaba siendo totalmente completa. Durante mucho tiempo, durante muchos años, hasta los años 30, la visión de la empresa era ese primer nivel mecanicista. Se miraba solamente los sistemas formales, la estructura formal, las políticas y las estrategias. Y lo único que se tenía en cuenta era la eficacia económica a corto, con lo cual lo único que se quería era tener recursos para pagar a los partícipes productivos, productores. Y ahí está, los motivos extrínsecos, ¿verdad? Pero luego, durante los años 30, con General Electric y sus pruebas, se consiguió ver que además la gente se movía por motivo intrínseco. Nos gustaba lo que hacíamos, queríamos superar challenges, retos, etc. Entonces, se empezaron a ver otros tres elementos que eran importantes, que eran la estructura real, personas reales, el director de marketing o el operario de máquina. Esas nos llevaban a unos estilos directivos o de liderazgo diferentes, según fuera Pepe o María. Y esto nos llevaba a que se desarrollaran competencias distintivas, aunque fuera en el mismo sector. Empresas diferentes tenían directivos diferentes y propiciaban que la gente creciera más o menos en su capacidad y en sus motivaciones para seguir adelante en el proyecto empresarial. La mayor creatividad, mayor capacidad de sacrificio, etc. Entonces, eso ya se veía en la empresa no solo como una máquina, sino como un organismo vivo, que además de tener eficacia económica, tenía muy en cuenta la calidad, el aprendizaje y sobre todo la atractividad. ¿Para qué? Para, decían, atraer y retener talento. Entonces, bueno, hay un tercer nivel, tres elementos más que a veces no se tienen en cuenta y que es el tercer nivel. Es decir, la gente también nos movemos todos por hacer algo que sea útil, que tenga propósito, que tenga un sentido. Esos son los motivos trascendentes. Todo lo que hacemos trasciende, impacta en otros. Entonces, eso nos lleva a tener en cuenta tres realidades más. Los elementos son, uno, valores de la empresa, pero valores de verdad. Valores, prioridades, criterios a la hora de decidir. Los que de verdad utilizamos, no los que ponemos en la pared. Y además, la misión externa, que a veces se confunde con solo la visión. Misión externa, ¿para qué estamos aquí? Y la misión interna, dentro, ¿qué hacemos con la gente? ¿Cuál es nuestra misión hacia las personas que trabajan con nosotros? Que sean más empleables, que sean mejores por haber pasado por esta compañía. Bueno, la motivación trascendente nos lleva a entender la compañía como una institución humana con valores. Y aquí lo que se mide, sobre todo lo que se intenta desarrollar, es la unidad y es la lealtad de la gente. Entonces, ya no se trata de retener a nadie, ni con dineros, ni con emociones. Sino se trata de identificar a la gente con un proyecto y, por tanto, hacerla leal, unirla a ese proyecto. Bien, entonces, con esos tres niveles, lo que vemos es que hay todavía, a pesar de que esto ha sido un avance en la historia del management, que no tiene más de 120 años, toda la historia de la investigación, sí es cierto que hay personas que todavía están en un primer nivel, o en un segundo, no en un tercero. Y, por tanto, compañías que también. Según el paradigma organizativo, según el mindset, antes hablaba ella del mind shift que tenemos que tener, el cambio en las mentalidades, yo cada vez hablo más del heart set. No solamente es la mentalidad la que tenemos que cambiar, tenemos que cambiar el corazón. ¿Y por qué hay malos directivos? Porque no ven la realidad con toda su completitud, con toda su realidad. ¿Y por qué no la ven? Porque sus motivos son solo extrínsecos o intrínsecos. Fijaros lo que ponemos aquí. Cuando tienes un paradigma mecanicista, una visión de la realidad solamente mecanicista, solo ves motivos extrínsecos, por tanto, es la única herramienta que tienes para dirigir, solamente miras que se cumplan las tareas, y al final el único énfasis es en lograr la eficacia, los performance. Ese tipo de empresa es inactiva ante el propósito, ante cualquier otro tema. Antes estábamos, aquí veo muchos amigos, de la época de la empresa familiarmente responsable, de la responsabilidad familiar corporativa. Todo lo que sea mejorar, esas empresas no lo animan a hacer, son inactivas porque no lo ven, no se sienten responsables de su gente. El segundo nivel de empresa, que es un poquito más amplio, el psicosocial, ve también que la gente se motiva por lo intrínseco, y por tanto, el concepto del trabajo es más amplio. No solamente ve objetivos, también ve aprendizaje de la persona, el desarrollo del trabajador, y pone énfasis en la atractividad, para satisfacer a esa persona que está con nosotros trabajando. Bueno, esta falta de propósito, entonces cuando se ve, y se ve como un problema real que la gente pide, entonces reactivamente la empresa se pone en marcha. ¿Cuál es el tercer nivel? El tercer nivel ya es proactivo. ¿Por qué? Porque tenéis una visión realmente más amplia de la realidad. Ves a las personas como personas completas, que quieren tener propósito en la vida, quieren tener un sentido en el trabajo, y por eso no solamente ves en los objetivos, el cumplimiento de tareas, sino también la contribución del trabajador a esa misión, a ese para qué de la empresa. El énfasis aquí, no solamente es en la eficacia o la atractividad, sino sobre todo en la unidad. ¿Por qué? Porque desarrolla el compromiso y la confianza de las personas dentro y fuera de la compañía. Ese tipo de empresa se adelanta a la demanda de propósito, y es lo que llamamos una purpose-driven organization, o sea, una empresa que está liderada por el propósito en todas sus decisiones. Podemos ver también de una manera más concreta qué quiero decir con esto. Problemas organizativos que tenemos las empresas en el primer nivel son todos los que veis ahí. Tengo demasiada competencia externa, no tengo capacidad de diferenciación, tengo cosas de producción muy altos, mi flexibilidad es pequeña, falta calidad. Esto es muy generalizado, pero no nos damos cuenta de que este nivel de problemas tiene mucho que ver con el segundo nivel. Tiene mucho que ver con que hay poca cooperación, hay poca comunicación, iniciativa, poco desarrollo del talento, poca motivación, incluso poca alineación. Cada uno va a la suya. Incluso podemos ver que este segundo nivel también está muy impactado por el tercer nivel, que sería lo que estamos viendo aquí. O sea, que al nivel cultural, un trabajo con poco sentido, sin propósito, sin que las personas tengan sueños para avanzar, y sin liderazgo compartido. Entonces, todo esto que he puesto en genérico, porque es así, el segundo nivel impacta en el primero y el tercero, en el segundo y en el primero, lo podemos ver más claramente con cada uno de los ítems, con cada una de las variables. Y en este caso, por ejemplo, un trabajo con poco sentido o sin propósito, me está impactando a una menor cooperación, menor comunicación, menor iniciativa, menor desarrollo del talento, peor motivación y menos alineación. Y esto lo podríamos hacer con cada uno de estas variables, porque estamos viendo cómo todas ellas están impactando en cada una de las de más arriba. Por eso es tan importante el tema del propósito y cuando hemos empezado a hacer números, y luego veremos más, pero ya los que hemos visto con la profesora Eileen, es clarísimo el impacto de todas estas realidades en el key performance de todos los empleados. Bueno, simplemente lo que ya sabemos todos, pero vamos a recordar la definición de propósito. ¿Qué es el propósito? Así amplio. El propósito corporativo expresa el porqué de la existencia y actividad de la organización. Integrando las expectativas de todos los grupos de interés y poniendo de manifiesto lo que la organización aporta a la sociedad. O sea, esta definición yo creo que es muy completa y la más real, porque en el fondo el propósito de la compañía está diciéndonos por qué estamos en el mercado y no solamente para los de fuera, también para los de adentro, todos los grupos de interés y ponemos sobre blanco, expresamos cuál es el aporte a la sociedad. ¿Cómo hacemos que esto llegue? Pues lo más importante que sea real, ¿no? ¿Cómo hacemos que se desarrolle? Pues lo primero es recordando que los valores de la compañía, ahora no va. Aloha. Aloha. A ver, ¿quién está por ahí? Rafa, David, alguno. Ok, ya. Es que en cuanto te levantas todo pasa, ¿ves? Gracias. Los valores reales de la compañía, a diferencia de los valores que suenan bien, se muestran a través de quién es recompensado. Aquí están los momentos de la verdad. ¿Quién es promovido? ¿A quién se deja ir? ¿A quién se anima a marchar? ¿O a quién se anima a quedarse? Todos esos son momentos de la verdad en los que se ve cuáles son los valores reales. Y los valores reales, si queremos ser todavía más concretos, son los criterios que se utilizan en la toma de decisiones y que se valoran realmente entre directivos y compañeros de trabajo. O sea, al final, los que sois antiguos de la casa lo sabéis, los criterios que suben en la toma de decisiones son los motivos que nos llevan a la acción. Los motivos, si son extrínsecos, los valores reales son extrínsecos y esos poco unen, más bien desunen. Porque lo extrínseco es yo quiero para mí los aplausos, para mí el dinero, para mí todo lo que son recursos escasos. Los valores reales intrínsecos, o sea, si yo quiero para mí el reto, el pasármelo bien, el tal, bueno, también lo puedo dividir más o lo puedo compartir, pero ese criterio todavía no me une de verdad. Lo que une de verdad es el para qué hago las cosas. El motivo trascendente, el hacer algo que realmente sea para mejorar este mundo, para satisfacer necesidades reales de otros. Y aquí, para recordar también lo que sabemos, la misión de la empresa es como cualquier organización humana, y esto lo decía Aristóteles, la misión genérica de cualquier organización humana es ayudar a quienes allí trabajan y facilitar que desarrollen relaciones de amistad, ayudarles a crecer. Esta primera definición es importante porque nos olvidamos. La empresa, cuando no se ve como institución, sino que se ve como pure business, olvida que como misión genérica cualquier organización humana tiene ayudar a crecer a la gente que allí trabaja, allí se reúne, y facilitar que se desarrollen entre sí relaciones de amistad. Fijaros qué bonito. Bueno, ¿y cuál es la misión específica entonces de la empresa? ¿Generar riqueza y repartirla de modo equitativo? Claro que sí, es la institución que genera riqueza y reparte. Entonces hemos visto antes misión externa, satisfacer necesidades reales de los clientes a través de productos o servicios. Misión interna, facilitar el desarrollo de los colaboradores en distintos roles, como profesional, como familia, como parte de una sociedad. No puede ser que entremos a trabajar y a la salida seamos un trapo, que ya es incapaz ni de escuchar lo que dice un niño porque no puedes más. Tenemos un libro ahora, no sé si lo conocéis, el libro de El trabajo nos mata, Dying for a Paycheck, en inglés, Professor Jeffrey Pfeffer, me pidió que hiciera el prólogo y es porque hace mucho tiempo que es Visiting Professor en IS y él va viendo sin querer muchas veces pero por falta de visión, no pongo mal juicio crítico aquí, pero falta de visión porque no hay motivo trascendente, las empresas están machacando a la gente y demasiado. En su momento desarrollé el concepto de contaminación social, a él le gustó mucho y a partir de, porque me gusta mucho siempre el paralelismo entre la ecología medioambiental y la ecología humana y le gustó y entonces dijo voy a hacer todos los números posibles para demostrar cuánto está costando la mala dirección de esas empresas a la salud pública, a la salud de la gente y a las empresas también. Bueno, es impresionante todos los números ahí. Bien, entonces para, estos son las empresas pero ¿cómo conseguimos hacer que la misión de cada uno de nosotros también tenga que ver con la misión de la empresa? Pues primero, el cambio de paradigma. No vale decir es que el trabajo me mata y entonces si tengo éxito en el trabajo la vida es un desastre. No. Es una sola línea de vida y en realidad lo hemos montado así, o sea, con un triángulo en constante evolución. La persona, cada uno de nosotros en el centro de ese triángulo y con cada una de las decisiones que tomamos en la familia, en la empresa o en la sociedad siendo la misma persona vamos cambiando el aire que se respira en cada lugar. Hablamos de que estamos en momentos de cambio, incluso se habla de un cambio de era, no solamente la era del cambio, muy bien, un cambio de era, sí, pero ¿quién cambia? Cambia las personas y cambian las instituciones a través de lo que decidimos las personas y cambian las familias y cambian las empresas y cambian los clubs y cambian los amigos a través de cómo tomamos decisiones. por eso otra vez el paralelismo entre el medio ambiente y el ecosistema también nuestro como humanos. ¿Qué hacemos cuando respiramos aire tóxico? ¿Podemos tener toxicidad en la empresa, toxicidad en la familia o con las amistades? ¿Qué hacemos con ese aire tóxico? ¿Podemos inhalar CO2 y hacer como las plantas de noche que hacen la fotosíntesis, ¿verdad? y expeler oxígeno y oxigenar los ambientes en los que estamos o tragar mucho oxígeno y solo expeler CO2. Eso está en cada uno de nosotros, por eso hay que tenerlo claro cuando trabajamos propósito a nivel corporativo. Hay que ir bajando a todos los niveles y que todos sean conscientes de que en su campo ellos son los que están desarrollando o no ese propósito con esa misión también personal. Y ahí vamos, ¿no? La misión de los partícipes. Los partícipes son todos los stakeholders pero ahora hablamos de los partícipes empleados, ¿no? Los internos, los trabajadores que también son algunos son directivos, ¿no? Pues la misión genérica de toda persona es ser feliz, es conseguir una vida lograda. Eso también lo diría Aristóteles porque luego viene la misión específica de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces la misión específica ¿eh? ¿Hola? ¿Sales? ¿Sí? Ya. La misión específica de nuevo tiene misión interna y misión externa. La misión interna es el desarrollo personal, afectivo, intelectual y espiritual y cada uno sabrá lo que quiere decir con esto. Antes han hablado de yoga, otros irán a la iglesia, otros harán más, no sé, lo que sea, ¿no? Cada uno. Pero importante no olvidar que tenemos todos esa dimensión espiritual además de la personal, afectiva e intelectual porque dejamos de lado porque dejamos de lado cosas que después nos machacan, o sea, nos quedamos como disminuidos, ¿no? Y por último la misión externa, claro, nuestra misión externa es siempre en relación con los demás y los demás son mi familia, mis alumnos, mis amigos, ¿no? La ONG a la que voy a trabajar. Es interesante ver que hay que explicar también a la gente, a los empleados, ¿no? Que todas las misiones internas que tenemos y externas están imbricadas, están interrelacionadas y que yo voy desarrollando mi misión interna y externa siempre a través de las tomas de decisiones, de nuevo. Entonces, hay personas que somos, todos lo sabemos, individuos y sociales, ¿no? Entonces, son las dos realidades. Pero hay gente que tiene la I así de grande. y la S así de pequeñita. Y eso, como todo es, y se interrelaciona, eso es insostenible. Al final, esa persona queda anulada por individualista y, bueno, al final, esa persona misma se puede acabar pues eso, muriendo, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque, en fin, todo lo que tenga que ver con una I muy grande y una S pequeña no es sostenible. Pero tampoco es sostenible la I pequeña y la S grande, ¿no? Todo por los demás, todo por los demás y te rompes tú porque no tienes tiempo ni para descansar ni para ir a la peluquería, ¿no? No, no, no. O sea, somos cuerpo y espíritu, hay que trabajar eso, pero también hay que saber hasta dónde podemos llegar. Agenda, por favor. Hay que enseñar, cuando hablamos de propósito, la agenda es la herramienta para triunfar en que el propósito corporativo y el personal al final enganchen. ¿Dónde está el link? En la misión profesional, claro. Mi misión profesional está absolutamente vinculada a una misión de IES, evidentemente. La misión de desarrollar directivos con, bueno, pues eso, con esa capacidad de servicio con excelencia, etcétera, etcétera, El encaje del propósito personal con el de la empresa tiene que ver con cuáles son los motivos nuestros y cuál es el modelo o paradigma que vive la empresa. Cuando hay un modelo mecanicista, podríamos hacer el dibujo de un barco pirata, no porque la gente que esté dentro sea mala, no, no, es que lleva un ojo tapado, ya vuelvo a repetir, yo no hago juicio de intención, hay gente muy ciega ante muchas realidades, y van andando y se caen porque no han visto la silla y la culpa es de él que me está mirando con mala cara y empiezan a liarla, bueno, esos son los del barco este que digo yo pirata, entonces, una persona extrínseca que venga a este barco pues seguramente encaje perfecto porque nos hemos entendido, todos hablamos de lo mismo, ¿no? Business is business, money is money, ok, pero como es muy oportunista esto tiene muy poco recorrido, esto va a acabar prontito porque en cuanto otro me pague un poquito más me voy, ¿no? o me aplauda un poco más, entonces claramente si viene alguien con motivo trascendente pues pronto se marchará, ¿eh? El segundo nivel sería el psicosocial, la visión de la empresa pues eso, más de la emoción, la primera ve personas como cosas, la segunda ve personas más como animalitos a los que hay que dar de vez en cuando un azucarillo, ¿no? ese sería el barco del amor, love's boat, ¿eh? Todos son emociones, yes we can, la la la, ya, pero claro, encaje medio, encaje medio, sí, sí, atractividad, yo voy a hacer que sea atractivo para ti, venga, vamos a hacer una convención, no sé qué, pero bueno, y después, y si lo atractivo ya, ¿no? Me baja ya el champán o el cava y entonces, ¿qué? Pues entonces seguramente si pasa otro que me emociona un poco más, también me voy, esto no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, ¿qué es lo ideal? Lo ideal es el tercer nivel, el tercer nivel, la visión de empresa humanista, que todos los que estáis aquí estáis en esto, seguro, porque si no estaríais aquí, esto hay que hablarlo a los que están fuera, ¿verdad? Pues, lo interesante es que tengamos empresas, personas, perdón, con esa misión trascendente, con esa motivación trascendente, porque entonces el encaje es lo más sólido que hay. ¿Cuál es esta empresa humanista? Si hiciéramos el dibujo, sería un barco velero, que lo que vamos es a competir, y como vamos a competir, evidentemente de competencia tenemos que llegar antes, pero no vamos a poner codos, lo que vamos a hacer es correr lo mejor que podamos, poner las velas a tope, a todo trapo, y por eso, pues seguramente poniendo la contribución máxima de cada uno, ahí está, máxima de cada uno en su lugar, apoyando al que de enfrente, por lo menos no metiéndole el dedo en el ojo para que pueda hacer su labor, ¿verdad? Y eso es encaje sólido, eso es la lealtad. Entonces, la identificación, la lealtad, es otro game, es otro nivel de juego, estamos a otro, y ese es el verdadero propósito que tenemos que desarrollar en las compañías, y por eso, cuando alguien me dice, uff, y si tienes gente que no tiene motivo trascendente, ¿qué haces? Pues nada, ayudarle a que lo tenga. O sea, ¿cómo se desarrolla el motivo trascendente? Esta ya es pregunta de nota, ¿verdad? Bueno, pues el motivo trascendente está tocando el centro de libertad de la gente, el más centrado, el más interior. La gente que hace por motivo trascendente, evidentemente que me pagan, evidentemente que me lo paso bien dando clase, pero si no tengo el tercer motivo, no lo hago de esta manera. O sea, y es más, a veces pagan menos o no pagan, y a veces no, o te cuesta más, y lo haces igual, ¿por qué? Porque vale la pena, porque la misión vale la pena. Vale, ¿cómo conseguir entonces que la gente se mueva por ese motivo? No va a ser dándole más dinero, no va a ser cantándole una jota, no. ¿Cómo se hace? Primero, siendo ejemplo tú, si nosotros nos movemos por motivo trascendente, olvídate de que los demás lo hagan. Esto es condición sine qua non, pero luego hay otras dos condiciones. La segunda sería, y la más importante creo, anticipar consecuencias de las acciones. La gente que va ciega ya ha entrado en un dinamismo de aprendizaje negativo por el que ya no ven el daño que hacen, solamente ven el resultado financiero y van pisando callos y van poniendo dedos en ojo geno y están contentos, ¿ves? ¿ves que bien lo hago? Y te enseñan solamente lo financiero. ¿Cuántos muertos has dejado atrás? ¿Cuánta gente has pisado? No lo ven. anticipar consecuencias. ¿Te has dado cuenta de que si hacemos esto, pasa esto? De las acciones y de las omisiones. Es peor. Oye, ¿te has dado cuenta de que si esto no lo haces de modo excelente, el que va detrás va a tener que dedicar este tiempo o le va a pasar esto? ¿O se le va a romper el coche en medio de la autopista a 200? O sea, anticipar consecuencias es condición sine qua non para que ellos puedan moverse por motivo trascendente. Porque si no lo ven, esto igual con los jóvenes y con los mayores. Es que ya ha llegado dentro. Si no lo ven, no van a moverse. Ahora sí son libres de decir quiero o no quiero hacerlo porque ya te he dicho oye, va a pasar esto. Y tercero y último, cuidado con los sistemas formales. Al principio hemos dicho sistemas formales primer nivel. Es muy importante estar todos los nueve elementos son un ecosistema, es lo que hablaba antes el ecosistema es que estamos constantemente impactando con cada decisión en cómo estructuro, en qué sistema, en qué estrategia, en qué estilo. Entonces, cuidado con los sistemas, por ejemplo, de objetivos que no estén ligados al propósito, por ejemplo. Y cuidado con sistemas que pidan objetivos más allá de lo razonable porque entonces la gente acaba haciendo lo que no quiere hacer pero por conseguir un objetivo. Bueno, pues nada, con esto yo acabo, quería contar esto de Juan Antonio Pérez López y aquí tenéis, bueno, para la misión personal de los empleados, integrar la vida es el libro, o sea, integrar la vida es liderar con éxito la trayectoria profesional y personal. Hablo de trayectoria, no hablo de carrera porque carrera en español es correr, correr contra alguien, ahí sí que saco codo, saco pecho y a contra quién voy y eso genera mucha angustia, mucho malestar y no vale la pena. Vamos a ir haciendo también al andar, ¿no? Vale, aquí hay unos cuantos ejercicios para ir pensando luego, aquí tenemos el Dueños de Nuestros Destinos es un clásico, esta es la base de integrar la vida, integrar es como el practicum de lo que escribimos en su día con Maruja Moragas que es un libro que recoge muchas cosas para ir pensando e ir poniendo en práctica también, pues eso, misión, tal cual. Y finalmente, como he dicho, Maruja Moragas murió hace ahora 10 años y ella escribió un libro antes de irse al cielo porque le pedimos que escribiera su autobiografía y es una realidad muy inspiradora, una vida de una mujer que la deja el marido con tres hijos adolescentes y a partir de ahí en vez de hundirse flourish, ¿no? ¿y cómo lo hace? Bueno, pues de una manera interesante, ¿no? Y luego tiene un cáncer y en lugar de hundirse sigue haciendo cosas buenas, ¿no? Bueno, en fin, a veces más vale una imagen que mil palabras y esta podría ser una. Y hasta aquí he acabado. Gracias a todos. A lo largo. Gracias.